Quintana Roo enfrenta un elevado número de incendios forestales, que la colocan como la entidad más afectada por este fenómeno durante la actual temporada. Según el reporte de la Comisión Nacional Forestal, hay poco más de 4.000 hectáreas sin estradas. Los incendios activos son el del predio Laurel de 800 hectáreas, el del ejido Sabidos en el predio Los Cerros de 55 hectáreas, el del predio La Charra de 80 hectáreas, el de Tuayacán, predio Sabanitas y del predio El Provocado de 20 hectáreas. Todos ellos en el municipio de Optompe Blanco, en el sur del estado. A ellos se suma uno más de 120 hectáreas en la zona conocida como Laguna Acum, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el del Keliete en Felipe Carrillo Puerto de 3.000 hectáreas, el de la línea Las Torres en Cancún de 90 hectáreas, el del Dorado de 6 hectáreas en Solidaridad, así como el del predio Yomac de 100 hectáreas en el municipio de Lázaro Cárdenas. La afectación suma un total de 4.285 hectáreas desde el extremo sur de la entidad hasta el extremo norte de la entidad. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, hizo un llamado a evitar las quemas tradicionales de los agricultores.